Ahí le va Tirar la botella empinando Señal que ya empezó el relajo Y por la cierra los disparos Va a tener todo controlado Y las trocas se oyen quemando Señal que damas van llegando Ahí va mi gente bien marcada No hay para qué esconder la cara Con un buen pase de lavada Ganamos rutas hacia la playa También con diez o quince damas No soy extraño a la vagancia Carros de loco no es mi talla Prefiero troca levantada Andar en moto y la manada Los arenales ya nos llaman Si les seguimos la tomada Que sea tecate bien helada Siempre me mirarán chambeando Por mis calles ruleteando De puros verdes es lo que hablo Quien diga como me lo gasto Y eso de como fue ganado Eso hay que siempre reservarlo Música 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 Música